Chile arrancó el martes una auspiciosa temporada de exportación de fruta fresca 2022-2023, impulsada por la creciente demanda china de cerezas y una mayor producción en el país sudamericano de este apetecido fruto rojo. Autoridades gubernamentales y representantes de gremios agrícolas se reunieron en el puerto de Valparaíso, en el centro, el más importante de Chile, en una actividad de coordinación entre el sector público y privado para mejorar la cadena logística para efectuar los envíos de fruta fresca. Tenemos la temporada 2022-2023, romper todos los récords y lo vamos a hacer. Valenzuela destacó que Chile es el principal proveedor de fruta fresca del hemisferio sur al hemisferio norte, lo que implica un desafío en coordinación logística y también una responsabilidad en cuanto a seguridad alimentaria. A su vez, la fruta fresca es el segundo mayor producto de exportación del país sudamericano después del cobre, con 2.647 millones de 7.532 toneladas transadas el año pasado, según cifras de la Asociación de Exportadores de Frutas de Chile, Azoex. Por su parte, el presidente de Azoex, Iván Marabio, señaló que la cereza se ha transformado en una especie famosa de la fruticultura chilena, con 356.348 toneladas comercializadas la temporada pasada y un 90% de la producción dirigida a China, donde es valorada por su sabor dulce e intenso color rojo. Después de tres años de dificultades para la fruta fresca chilena debido a las barreras que la pandemia impuso al comercio internacional, los gremios coinciden en que el desafío será sortear nuevas complejidades de la cadena logística que impactan a la industria. Por eso trabajaron durante el año en una serie de medidas a nivel público y privado que involucraron a empresas, gobiernos, policías, transportistas y portuarios con el objetivo de mejorar la gestión logística. Lograr un comercio exterior más fluido y retomar una coordinación de clase mundial indicaron desde Asoex. Entre estas acciones está, por ejemplo, ampliar la cantidad de terminales portuarios habilitados para embarcar la fruta fresca chilena al exterior, así como aumentar la cantidad de turnos en los puertos para una mayor disponibilidad horaria. Con todo, Chile espera exportar cerca de 90 millones de cajas de cerezas con 5 kilos de esa fruta cada una, junto con aumentar su producción en un 25% anual en volumen, gracias a hectáreas de cultivos iniciados hace 5 años que alcanzaron su plena madurez en esta cosecha. Con información de la oficina en Santiago, Chile, Noticias Xinhua.